Cajamarca Canta autor romántico nacional Silverio Urubina Dejaría todo por ti Mis campos, mis tierras y partiré Lejos de aquí Dejaré llorando el jardín Con tus recuerdos yo partiré Lejos de aquí Siempre en el niño yo viviré Pensando siempre en tu sonrisa Y las estrellas en las noches Las que siempre me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana yo volveré Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana yo volveré Tú significas todo en la vida Si hoy me voy Te juro y te prometo que mañana volveré Por ti que eres la luz El oxígeno, el agua Para vivir Escucha corazón Dejaría todo por ti Mis campos, mis tierras y partiré Lejos de aquí Dejaré llorando el jardín Con tus recuerdos Con tus recuerdos yo partiré Con tus recuerdos yo partiré Lejos de aquí Siempre en el niño yo viviré Siempre en el niño yo viviré Pensando siempre en tu sonrisa Y las estrellas Y las estrellas en las noches Las que siempre me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana yo volveré Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana yo volveré No sé cuándo yo volveré Dios mío solo te lo pido Que llame por buen camino Quiero volver a mi amada No sé cuándo yo volveré Dios mío solo te lo pido Que llame por buen camino Quiero volver a mi amada ¡Qué rico sabor! Así se baila Yanet Paz Ahora Esa picadita Esa momita de cintura de cintura Con el sabor y el estilo De Silveria Urbina Sí, así, 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 así Vamos con gusto Elizabeth Briones Otra vez Solecito, solecito, solecito Y los amigos de Trujillo Y los amigos de Trujillo ¡Arriba la alegría! ¡Eso! ¡Con Silberio! ¡Eso sí! ¡Silberio Urbina! ¡Marcando la diferencia! ¡Se acaba, se acaba!